somos ayuda tv su canal amigos el día de hoy les estaremos enseñando a cómo cambiar los controles del aire acondicionado en este caso uno de los controles ya no está funcionando lo primero que vamos a necesitar para poder hacer esto es quitar el cobertor de aquí necesitaremos algo así como esto para poder meterlo aquí y sacándolo así es de esta manera empezamos a sacar nuestro cobertor y ya sacamos el cobertor una vez procedimos a quitar el cobertor vamos a empezar a quitar los tornillos de aquí vamos a ver si sale lo único que tenemos que hacer es sacar estas conexiones de aquí esta otra de estas con 1 2 3 4 los vamos a sacar y vamos a poner el nuevo control es algo bien sencillo de hacer nada de conservar el control pensé que tenía que quitar estos tornillos pero no era sólo de sacarlos la otra parte que le vamos a poner vamos a identificar que son las mismas conexiones para que todos nos quede igual es exactamente el mismo este es el que le quitamos así que vamos a proceder aquí a ponerlo ya saben todo muy sencillo metemos otra vez todas las conexiones en el mismo lugar no se pueden confundir ya que cada conector tiene su su lugar así que no se pueden confundir lo voy a poner y ya vamos a ver cómo nos quedó ok como pueden observar aquí ya todo regresó a su lugar lo que nos queda es ponerlo de vuelta todos los controles en el aire acondicionado son son similares así que ya por lo menos tienen una idea de cómo cambiarlos procedo a ponerle los tornillos antes de poner el cobertor voy a probar que estén funcionando bien amigos ya probamos el control está funcionando bien todo le funciona bien el aire sale bien marcan bien los botoncitos si amigos ya lo que queda es proceder a poner el cobertor y ya esto el trabajo quedó bien ok amigos eso ha sido todo espero que les sirva el vídeo si tienen problemas con sus controles ya saben que es bien sencillo cambiarlos nos vemos hasta la próxima nos vemos hasta la próxima